Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Sand de Decorando Pasteles y esta vez traemos algo diferente, digo, aparte de mi cabello suelto cuando estoy haciendo el pastel van a ver que lo traigo recogido, pero esta vez vamos a hacer un pastel realista de conejo así como el que está aquí y aparte está súper rico porque lo vamos a partir y es de zanahoria y ahorita van a ver el procedimiento de cómo hacer el pastel y además de cómo llegar a hacer estos efectos así que vamos a ver cómo se hace y vamos a empezar a decorar primero que nada vamos a mezclar los secos porque es muy importante mezclar los secos si no mezclamos bien los secos, el pastel definitivamente no va a salir como debe de salir así que no se olviden de mezclar bien los secos, ¿ok? y después vamos a ir integrando los huevos uno a uno, importante checar también cada huevo por separado como el huevo pues que va con la pasta, que va con los conejos, yo digo bueno ya una vez que integramos los huevos pues vamos a agregar lo que va a ser nuestro azúcar, nuestro aceite o sea vamos a mezclar esto, o sea que integre muy muy bien y después vamos a añadir ahora sí nuestra mezcla de los secos y por último pues todas esas frutas deliciosas que lleva un pastel de zanahoria que es zanahoria rallada, que hay que rallarla muy bien para que quede así finita, rica o al menos picadita y piña picada, le pueden dejar un poquito del jugo de la piña para que quede todavía como un poquito más jugoso el pan y también le van a agregar coco y nuez, que esto es opcional, si a ustedes no les gusta el coco, no lo tienen que agregar nosotros pusimos coco en todos lados, pusimos coco hasta aquí, miren, así aquí porque al conejito creo que le encanta el coco, le gusta el coco porque se lo está, porque como que se lo está comiendo bueno yo digo, pero bueno, total que le pongo coco, si no se los lleva el coco, eso no, pero bueno y así tengan como el batido ya completo y que quede muy rico, pues lo van a vaciar en un molde que yo en este caso usé un molde de media esfera porque es el que me gusta trabajar de 24 centímetros recuerden que así lo pueden conseguir en decorandopasteles.com o seguimos en el instagram de decorandopasteles para que puedan ver por ahí donde conseguir las cosas así que decidí usar ese molde y lo tenemos a 180 grados, si no tenemos ese molde podemos usar dos de 16 centímetros para que quede perfecto y pues una vez que sale nuestro pastel del horno es muy importante dejarlo enfriar bien o sea, no hagan eso que yo hice en el video, que sale vapor y sale todo, no, porque entonces empieza a desmoronar un poquito más pero pues igual me animé y ya lo hice así, pero bueno, ustedes esperense que se enfríe bien lo ponen en el congelador o lo dejan reposar un día antes de trabajar y empiecen a hacer los cortes y después le van a poner una capa del delicioso betún de buttercream que igual les vamos a poner abajo el link para que puedan ver la receta y lo van a embetunar después de hacer esos cortes deliciosos y nos lo vamos a llevar a refrigerar para que repose nuestro pastel como debe de acuerdo a la forma del conejito y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 El refrigerador ya una vez que está pues firme el betún y le vamos a dar una segunda capa de betún o frosting o bullet cream, como le quieran llamar, para que quede bien alisadito y que quede pues muy bonito nuestro conejito. Y ya que tengamos eso, ahora sí vamos a pasar a la parte del extendido de fondant, que es donde la verdad echamos así como el todo para extender, para hacer el para que quede súper extendido. Y pues yo con todo mi... pero sí, y ya que quede bien extendido, ahora sí vamos a forrar el conejito o lo que todavía no tiene forma porque seguramente pues todavía no va a tener forma el conejito en ese momento o ya va a empezar a agarrar vida, ¿sí? Lo extendemos, lo forramos y le empezamos a dar forma a nuestro conejito. Y bueno, pues súper importante, los ojos hay que hacerlos de preferencia un día antes porque es importante que sequen bien. Así que hacemos una estapa ahí y mejor los empiecen a hacer desde el día anterior para que sequen bien esos ojitos. Hay que hacer los ojitos con ayuda de una cuchara medidora para que puedan botar bien. Y los van a pintar con pintura comestible, que es el colorante que usamos para pintar todo lo repostería, con un poquito de vodka. No más, no se lo vayan a tomar, no es para tomárselo, es para agregar la pintura y que seque rápido la pintura, así que lo combinan. Van a pintar el ojito con mucho cuidado, con mucho detalle, con... Ay, me da gusto tocar. No, mejor no lo tocamos. Pobre ojito, pobre ojito. Pobre conejo. Ay, conejo, te queremos, conejo. Te queremos mucho. Ni no te queríamos comer, la verdad. No lo queríamos comer, pero no tuvimos que comer. Y como tiene, pues, ojos, pues hay que hacerle unos orificios ya una vez que hayamos forrado nuestro pastel. Ahora sí volvemos a hacer el orificio al ojito, ponemos, metemos los ojitos, le hacemos el espacio, le hacemos la forma del párpado al ojo, que es muy importante. Y eso con el estilete que es el dresden y lo empiezas como a marcar fuerte hasta que se marquen así súper bien. Y después le vas a hacer también lo de las patitas, como las formitas, así como nada más haces una bolita y estiras con un cubito y también como que lo dieres, como que lo pegas, como que lo pones hasta que se diera bien. Y después que tengamos eso, también importante, la colita simplemente es hacer una bolita y como que le haces así como las formitas, de hecho, ponerle así. Y como, si les pasa como a mí, que yo estaba a medias, le dije, le falta cachetes a este conejo, el conejo no había comido bien, le faltaba comer más zanahoria, más de todo. Así que decidí ponerle cachetes. Perdón, todos queremos adelgazar en la vida, pero hay veces que hay que agregar cachetitos para que se vean bonitos como este. Así que tuvimos que poner un poco de cachetes a cada lado del conejo para que se hiciera como un cachetoncito y que tuviera así, entonces igual los aplicas y lo empiezas a hacer con el formador hasta que se adhiera. Y así fue como formamos los cachetes. Y bueno, ya de último detalle, bueno no de último porque todavía nos falta, pero hay que texturizar y esa texturización que le vayamos a dar va a ser que se vea muy realista, entonces con el dresden ya después de que formamos todo, le vamos a hacer así como líneas. Si no tengo eso, puedo usar un palillo o un picadientes, algo que tengan para dar forma y simplemente empiezan a marcar, ay, mis orejitas ya están llenas, y empiezan a marcar por todo el conejito, desde las patitas, desde los párpados, desde todo, hasta que se llenen de arruguitas para que esté así como de inicio no va a tener mucha forma, pero cuando lo empiezas a matizar, que es el siguiente paso, vas a ver como todo cambia. Y para matizar fue muy sencillo porque decidí usar cocoa y si utilizas cocoa puede ser hasta un chocomilk o un matizador o color café, y con una brochita suave vas a empezar a matizar todo lo que son los puntos del conejo para que resalte y eso va a hacer que se vea muy, muy realista. Y el color rosita es para resaltar y que se vea lindo, y ese color rosita lo van a hacer en la parte de la nariz, primero que nada para que se vea así como llamativo, en las puntitas de los ojos y en las orejitas, entonces eso es importante. Y otro stop es hacer, aparte de los ojos, las orejas, hay que hacerlas también antes para que logren secar, y para esto tomamos fondant que lo vamos a combinar con nuestro CMC, que es el que te ayuda a endurecer fondant, también lo puedes conseguir en decorandopasteles.com o en mi Instagram de decorandopasteles. Así que ese nada más le vas a agregar, como por cada 250 gramos, yo le agrego, si quiero que quede muy, muy firme, una media cucharada de CMC, lo van a amasar hasta que quede firme, y lo vas a empezar como a extender como en forma de gota, le vas a insertar un palillo con ayuda de pegamento para fondant, o un palito a paleta, y lo vas a dejar secar, de preferencia que se hiciera antes de empezar todo el texturizado de todo, perdón, de verdad que ahora andamos con todo y se nos fue, pero sí hay que hacerlo antes de empezar a matizar. Entonces, ya que estén secas las orejas, las colocamos así como esto, o sea, una aquí y otra aquí, así como aquí, acá. Y ya que estén ahí puestas, ahora sí empezamos a texturizar, o sea, volvemos al paso que les había dicho, texturizas todo hasta las orejas y luego matizar, y ya va a estar tu conejito ahora sí listo para que lo tengas para presentar y que se vea hermoso y que luzca, y si quieres darle un toque extra, le puedes poner un poco de brillo también para pastelería, o miel caro para que el brillo de los ojos se luzca mucho, o también aceite, si no tenemos ninguno de esos dos, también puede ser, y eso va a hacer que se vea así como bien brilloso, bien padre, les va a gustar un chorro cuando lo vean, de mí se acuerdan. Y ya esto les va a dar como una textura que se va a ver muy realista, y el conejo va a parecer, pues, que se vea más real. Entonces, pues, por aquí ya quedó nuestro amigo el conejo, ya lo habíamos partido, y no sabemos si partirlo de su cara, porque nos da tristeza, porque al conejito realmente ya le agarramos mucho, mucho precio y cariño, pero realmente el fin del pastel es para eso, es para comerse, para convivir con la familia, para algún detalle, o algún regalo, o algo. Así que, bueno, si les está gustando estos los videos, pónganme por ahí un like, de que los pasteles estén un poco más realistas, más enfocados, como algo diferente y más artístico. Entonces pongan el like, quiero decirles que ningún animal vivo en esta grabación salió lastimado. Los conejitos del mundo, la verdad es que siguen bien, yo amo a los conejitos, quiero un conejito como el de Yuya, la verdad. Yo quiero un conejito real, me gustan mucho, y por eso decidí hacer un pastel de conejito, porque a los conejos les gustan las zanahorias, de hecho tenía zanahorias, pero se comió las zanahorias. ¿Qué le hiciste a las zanahorias, conejito? ¿Qué le habrá hecho a las zanahorias? No sabemos qué le hizo a las zanahorias. De hecho sentimos que ya tomó vida el pastel, realmente, un poco de vida, entonces lo sentimos. Sentimos que se está, no sé, como cuando se está reclamando porque ya nos comimos una rebanada de su pequeño cuerpecito, que está aquí, no fue asesinado ningún conejo, les digo, pero aquí está la prueba de que es pastel. Pues así que me va a hacer, chicos, como ven, mi conejo bien realista, la verdad es que a mí me encanta lo del realismo, y espero ustedes también, pero pues este lo vamos a partir, yo sé que mucho es de esta cosa, pero tenemos que probarlo porque está delicioso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles, aquí, suscribirse, que es completamente gratis, en Instagram, que tal vez no se encuentran, y en Facebook, darle like y compartir. Me despido de ustedes, soy la Niersan de Decorando Pasteles. Adiós. Primero le vamos a quitar su patita, ay, por el cielo, una masacre completa, esto a mis sobrinos les encanta, la verdad. Y vamos a partir el pastelito. Ay, mira, en su vacillito. Aquí está, pastel de zanahoria, delicioso, que nos lo vamos a comer, completito. Mmm, suelta, no tiene. Súper, súper rico. Está muy bueno. Tiene tenedor, no lo sé. Es súper bueno. Le hago así para que como que salte, yo digo.